Mejor dicho, importante Para... porque esto me lo van a preguntar Aquí el tiro que hace Shin ¿Quién es mejor? ¿Quién es tal? A ver A ver Yo creo que como DPS Verde, evidentemente, el mejor Es Lich, ¿vale? Entonces Si has sacado a Lich Sacar a Raya es como un poco Eh... ¿Te va a venir bien? Sí. ¿Hace falta? No Eh... tenemos ya a Lich Y a Fana dentro del pool Dentro del pool estándar O sea, te pueden salir tanto en el banner Eh... permanente Como en el banner Eh... actual, o sea, tirando a Beto Te puede salir Fana, te puede salir Lich Etcétera. Y si tienes a Lich Por mucho que haga combo con Raya Yo por lo menos no le tiraría La verdad. Yo. Cada uno como siempre Que haga un poco lo que le dé la gana Entonces, recomiendo a Beto 100% Por ser el único tanque Eh... rojo del juego de momento SSR y ya estaría Pero como siempre digo Estamos en JP Y que cada uno le tire A lo que le dé la gana Y luego ya en Global Nos preocupamos por a qué tirarle ¿Vale? Así que Vamos para allá Eh... objetivo Beto Y ya está Si... quiero la... quiero a Beto Su carta no Si me sale Su carta Seguiré tirando Si no me sale... si me sale Beto Me pasaré a Raya ¿Vale? Así que Vamos para allá Espero que tengáis Mucha, mucha suerte tirando Vamos al lío Let's go Let's go Tengo bastante para tirar, eh Empezamos bien Me gusta, me gusta, me gusta Uy, no me gusta tanto Fake out Uy No hay SRs nuevos hoy, ¿no? Creo que no hay SRs nuevos La monja buena Eh, soy yo Están metiendo muchos personajes de golpe No, no eres tú Están metiendo muchos personajes de golpe Y espero que pare Es algo que Bajo mi punto de vista Tiene que ocurrir Tienen que parar Tienen que parar Cuanto antes Además Sigo diciendo que Uff ¿Vale? Uff Tienen que parar Cuanto antes Este lo voy a equipear ya Porque Sin más Yo Sigo diciendo que Quiero pensar Que están metiendo Tantos personajes así Por el hecho de que Eh De que quieren ampliar Un poco la pool de personajes Y que espero A partir de la Season 2 Esto se relaje Y que salgan de uno en uno No es viable Que esto salga así Espero que Espero que pare Espero que pare Vamos viendo ¿Vale? Doradito Va bien vestida Bien Va Dame primero Vamos Tenemos uno Fake out Dos Uy Eso pensaban en el slime Ya Pero yo quiero pensar Que aquí van a Yo quiero pensar Que aquí van a currar Un poco más Quiero pensar que Carta no Quiero ver llavecitas No Vale Quiero ver llavecitas No Vale Llave, una llave, dame una llave No es llave Vale Dame una llave No Vale Llave Al final ha acabado ocurriendo Si ya al final ha acabado ocurriendo Tenía que ocurrir Si el personaje es muy bueno El personaje es muy bueno Es muy bueno Tengo cero quejas El personaje es una bestia Pero no me ha salido la bestia buena Fan cero tú, muchas gracias por el polo El personaje es muy bueno Doradito Bien vestida Grande Dame a Beto Fake out Uy No Vale Nada, no puede ser No Vale Es que la carta Que me salga una No, no, no Carta no Carta no Nada Mira, este soy yo No Vale Joder, dos gordos Nada La monja La monja Let's go No, eh Vale Llavecita Nada Llavecita Grande Me voy a hacer a todos los del ojo del culo blanco Y no me va a salir el que me tiene que salir Me voy a hacer a todos los del ojo del culo blanco Me quedo a cero, gente Que quiero al furro Doradito No Vístete bien Abre el ojo Me cago en tu puta madre No pinta bien Tío, ¿por qué Jumpy siempre gana todas las putas apuestas, tío? Doradito Vístete bien Ábreme el ojo ¡Oye! Ya está bien Ya está bien Doradito Vístete bien Ábreme el ojo Bien 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 FAKE OUT ¿Cómo? 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 Doble fake out No había visto esto aún, eh No había visto esto aún Hostias Hostias Oh Se viene la segunda cuenta baneada Pero cien por cien además, eh Cien por cien además La carta La carta La carta La carta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostias 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 Joder, tú Hostias Suertudo de las pelotas KC-bajo pescado El KC-pescado Gracias, Mini Por sus diez palazos, tío ¡Carta! Uy Muchas gracias Muchas, muchas gracias No, esto no Más no Vale Quiero la carta No ¿Te imaginas? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Toma tu café a robar a Zen No creo, ¿no? No No Buah, me he quedado sin carta, eh Me he quedado sin carta Qué sobrada de multi, tío Qué absoluta sobrada de multi, tío Buah Buah, qué sobrada, macho Increíble Increíble Se te quita todas las ganas Pues nada, gente No voy a seguir tirando aquí Como os había mencionado Iba a parar cuando saliese Beto Así que ha salido solo Beto De momento No descarto seguir tirando Si por lo que sea me sale raya Pero hasta aquí Ha salido Beto Buah, qué triunfada Pues nada Videito para los youtubers Espectacular No sé Sigue mi racha De dar absoluto asco He tirado más de lo habitual He tirado siete multis Siete multis, eh Ha tardado en salir el furro Ah, pero está muy, pero que muy bien Muchísimas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Chau! Chao, 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 chao.